La alcaldesa destacó la importancia del pronunciamiento de la Contraloría, ya que le permite seguir trabajando en beneficio de todos y con el esfuerzo de las familias que impulsan el crecimiento de Río Verde. Ante las denuncias, el organismo Contralor precisó que los trabajadores que se desempeñan por roles y sus familias pueden ser considerados como habitantes de la comuna por el tiempo de estadía en la zona, y como tal, afectos a ser incluidos en los programas y ayudas sociales que otorga el municipio. Las denuncias planteaban que gran parte de las personas no debían ser beneficiarias al no ser habitantes o residentes del territorio comunal. Precisó la alcaldesa Tatiana Vázquez que durante nueve meses el municipio suspendió los programas de beneficio social como una forma de contribuir a la investigación que realizó la Contraloría. También que esta acción sirvió para perfeccionar los procesos y así entregar un servicio de mayor calidad a los vecinos.